¿Qué significa cast en inglés? ¿O cuál es el significado de cast en inglés y español? Bueno, primero comencemos por explicar que este hace parte de la lista de verbos regulares y irregulares en inglés. Si usted no sabe cómo se utilizan los verbos regulares y irregulares en inglés o cuál es la diferencia, haga clic arriba en ese ojito para la explicación completa del tema. ¿Listo? Bueno, la pronunciación es la misma en los tres tiempos. En presente cast, en pasado cast, en participio pasado cast. Aquí este verbo cast, aquí arribita en esa lista le dejo toda la serie de los pasados en inglés para que usted comience a aprender cómo se utilizan los pasados en inglés. Y este de aquí, este cast, hace parte del participio pasado, un tema que se llama presente perfecto en inglés. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, pero todavía no hemos visto ese tema en el curso completo de este canal. Si usted no sabe cuál es el curso completo, pues descárguese la aplicación de web inglés en Casa Tunja. En el primer comentario de este video le dejo el enlace para que se la descargue completamente gratis y haga el curso completo desde cero, en orden, gratis, con grupos de WhatsApp, películas y muchísimo más. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces qué significa cast. Vamos a mirar unos ejemplos y usted va a tratar de adivinar qué es lo que esto significa. ¿Listo? Así que aquí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, activamos por acá nuestra herramienta y venimos aquí a nuestros ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es Harry Potter cast a spell. Harry Potter cast a spell. Entonces, esto es Harry Potter, tan, 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 un hechizo. ¿Qué será cast? Usted comience a adivinarlo. They cast the votes and the winner is Mr. Mendoza. They cast the votes and the winner winner is Mr. Mendoza. Entonces, ellos, tan, 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 los votos y el ganador es el señor Mendoza. Y finalmente, por aquí tenemos un ejemplo con el presente perfecto. Tenemos The tree has cast a big shadow. Let's go. The tree has cast a big shadow. Let's go. El árbol a, tan, 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 una gran sombra. Vamos. El árbol a, tan, 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 una gran sombra. Vamos. Bueno, chicos, este verbo significa lanzar, significa emitir. Ojo, atención, significa emitir, transmitir. ¿Sí? También significa lanzar o arrojar algo. Pero ojo con lo que les voy a explicar, muchachos. Suscríbete a este canal ahora mismo, deja tu pulgar arriba y toca la campanita para que no te pierdas ni uno solo de los videos de este canal. Significa emitir, lanzar, arrojar algo. Pero ojo con esto, chicos. Por eso yo aquí abajito les escribí esto. Lanzar algo, pero algo que no es tangible. Algo que no es tangible. Algo que no se puede coger. Algo que no se puede tocar. ¿Sí? ¿Por qué, muchachos? Más adelante aquí en el canal vamos a ver el verbo lanzar o arrojar. Para que, para que lo aprendas, pues, suscríbete a este canal y cuando lleguemos allá lo aprendes. Pero ese lanzar o arrojar de objetos es diferente a cast. Esto es cuando algo no se puede coger, cuando algo no se puede tocar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a mirar aquí rápidamente lo que significaban estas frases, muchachos. Entonces decíamos, decíamos, Harry Potter cast a spell. Harry Potter lanza un hechizo. Lanza, arroja un hechizo. Si ustedes se dan cuenta, la palabra cast es lanzar, pero el hechizo no se puede coger. El hechizo no se puede agarrar con las manos. ¿Sí? Vamos a mirar aquí este. They cast the votes and the winner is Mr. Mendoza. Ellos lanzan o emiten, ellos emiten los votos y el ganador es el señor Mendoza. Si ustedes se dan cuenta, aquí los votos realmente no se pueden contar. ¿Sí? Los votos realmente aquí, chicos, no se pueden, no se pueden contar. Se pueden contar los papelitos, ¿cierto? Los papelitos, se pueden. Pero los votos, un voto, dos votos. Nomás ustedes miren esto. Por ejemplo, imaginen que ustedes están con sus amigos, hay diez amigos y ustedes dicen, bueno, elijamos aquí a una persona que nos represente en el grupo. Entonces dice, listo, vamos a votar. Levantan la mano. Levantan la mano. Listo, tenemos un voto, dos votos, tres votos, pero usted no los agarra. O sea, venga, un voto para acá, un voto para acá. No, los votos son intangibles. Entonces ahí se utiliza cast para cuando uno dice emitir los votos. La registraduría emite los votos de las elecciones, ¿cierto? Entonces, ténganlo, ténganlo por favor muy en cuenta. Vamos a mirar y analizar el siguiente ejemplo. Dice, the tree has cast a big shadow. Let's go. El árbol, el árbol ha emitido, ha emitido una gran sombra. Vamos, ¿sí? El árbol ha emitido una gran sombra. Ahora, recuerden chicos que en inglés es muy importante la interpretación. Entonces nosotros realmente en español no decimos el árbol ha emitido una sombra, sino que nosotros en español decimos el árbol ha proyectado una gran sombra. Pero esto ya tiene que ver, es por la interpretación. Ahora, eso es lo que yo les explico a ustedes en el curso completo que está dentro de la aplicación, que la puedes descargar en el primer comentario, ¿sí? Todo lo de la interpretación en inglés. El caso es que la sombra, en este caso no se puede coger. Claro, el árbol emite la sombra the tree cast, the shadow, ¿sí? El árbol emite la sombra, pero nosotros no la podemos coger. El árbol proyecta la sombra, pero no se puede coger, ¿sí? Lanza la sombra, pero no se puede coger. Esa es la cuestión con el significado de cast. Ahora, ojo, no se me vaya a ir quieto, 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 quieta. ¿Listo? Ahora, claro, emitir es cast, pero ojo con eso que les voy a decir. Pónganle cuidado a la pantalla. Si yo digo esta frase, si yo digo the TV cast a documentary, the TV cast a documentary, queriendo decir que la televisión emite un documental, emite o transmite un documental, yo quiero que ustedes me digan si esta oración está bien o está mal. Bueno, la respuesta, chicos, es que esta oración está mal. Aquí no decimos el verbo cast. Aquí decimos este verbo que está aquí en este ojito. Así que haga clic ahí para saber exactamente lo que significa o cómo se dice esa oración en inglés. ¿Listo? Porque una cosa es decir cast y otra cosa es decir lo que aparece ahí en ese ojito. Así que haga clic. ¿Usted sabe qué significa esto en inglés? Haga clic y suscríbase. Haga clic ahora mismo, dele, hombre, hágale, hágale, vaya, haga clic. Entonces, suscríbase aquí a este canal y toque la campanita. Nos vemos en el próximo video.